Ay, Ay, Ay Ay, Ay Ay, 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 Ay Ay, Ay, Ay Ay Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantaning with me for no reason Love drunk got me floored Like Chanel back in my porch I should've dropped you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you, it's yours And I know that it's me With nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get up to the best Only wanna get to be like that How you coming and going is high, yo You rub on my body but I know Uh 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 eh Malo malo pero malo Melo malo uuh Te quiero pa'trás y eso es malo Melo malo, eh 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 Tan cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo Baby se acabó, te corté de raíz, ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puso Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó, ey Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería besar Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, para malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No tan cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo No tan cerca de ti, pa' mí eso es malo Ya, ra, 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 ra Te quiero pa' atrás y'se malo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!